Es de público conocimiento que la Argentina no está en su mejor momento en cuanto a la relación con la hermana República del Paraguay, por la barcaza, luego por las decisiones que se tomó por parte del presidente Peña, y bueno, ahora en prefectura que valeo a un marino paraguayo, aparentemente tiene que ver con una cuestión de contrabando. Exactamente. Un integrante de la Armada de Paraguay que habría estado custodiando una embarcación dedicada al contrabando de combustible desde Argentina fue detenido en el río Paraná tras ser herido por postas de gomas disparadas por una patrulla de la Prefectura Naval. El hecho ocurrió en una zona conocida como Colonia San Alberto, en cercanías de la ciudad de Puerto Rico, en Misiones. El procedimiento se realizó en aguas jurisdiccionales argentinas y la embarcación en la que se desplazaba el suboficial paraguayo pertenecería a la fuerza que integra. El militar resultó con una herida leve en una de sus manos luego que la Prefectura efectuara disparos para obligarlo a detener la marcha de la lancha en la que iba junto a otras dos personas, entre ellas un adolescente de 14 años. Desde la Armada paraguaya dieron una versión diferente sobre el incidente. Señalaron que un informe preliminar del área naval de Itapúa relata sobre el hecho que involucra a un personal de Puerto Triunfo que se encontraba realizando una patrulla a bordo de una de las embarcaciones utilizadas para tareas de inteligencia. Y que en esas circunstancias, dos personas que aparentemente estaban pescando en la zona a bordo de una embarcación precaria, pidieron ayuda al personal porque en la canoa en la que se encontraban estaba ingresando agua y corrían riesgo de hundimiento. El informe distribuido a los medios de comunicación detalla que el personal de Puerto Triunfo acudió inmediatamente al pedido de auxilio de los compatriotas, momento en que la prefectura naval argentina desde larga distancia procedió a disparar con balines de goma, resultando herido en la mano el suboficial de segunda, Alberto Martín Rojas Cabrera, y reconocieron que la prefectura argentina efectuó la detención de nuestro personal y de las dos personas ya en aguas jurisdiccionales de la Argentina. El incidente derivó en la apertura de un sumario en territorio paraguayo y se dio intervención al cónsul del vecino país en Posadas, Rolando Gaiburú. Este jueves los tres paraguayos fueron liberados y expulsados del país. Aparentemente, bueno, hay un cruce de opinión entre lo que dice el Paraguay y lo que dice la prefectura naval argentina, pero evidentemente la tensa relación entre Argentina y Paraguay sumó un nuevo eslabón con esta situación que se dio en aguas del río Paraná, allí en la zona de la provincia de Misiones.